Misericordia Lava del todo mi delito Limpia mi idea Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que abroqueré En la sentencia tú tendrás razón En el juicio presionará su rectitud Mirad que en la culpa nací Pecador me concilió mi madre Me gusta un corazón sincero En mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame No hay más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mis pecados tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro Renuévame por dentro Con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme por dentro Devuélveme la alegría de tu salvación Afianzame con espíritu generoso Y enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbreme de la sangre Oh Dios Oh Dios Salvador mío Y cantará Mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios No te satisfacen Si te ofreciera un holocausto Si te ofreciera un holocausto Tú no lo querrías Mi sacrificio Es un espíritu quebrantado Borrado, quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Señor Por tu bondad Aborece a Sion Reconstruye las murallas De Jerusalén Entonces aceptarás Los sacrificios rituales O formentas O formentas de holocaustos Sobre igual Sobre igual En moda Al novillo Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén